Distribuidora Agropecuaria Centenario, el primer shopping para mascotas en Bahía, en Celarayán y Sesqui Centenario. Propuestas y soluciones para todo tipo de mascotas. Atención especial a pet shops y forrajerías. Distribuidora Agropecuaria Centenario tiene todo. Visitanos de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 9 a 13.30.